Ok, buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea a la hora que esté viendo este video tutorial En este video tutorial vamos a continuar con lo que va a ser la nariz de vista, como les digo, lateral y frontal Solamente vamos a hacer esas dos vistas Entonces, para la vista frontal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer en primer lugar lo que van a hacer unos tres círculos En este caso vamos a hacer uno más o menos grandecito No sé si ahí se alcance a ver Ahí está Y vamos a hacer otros dos pequeños entremetidos en este Ahí, más o menos del mismo tamaño los círculos, los dos pequeños círculos que vamos a hacer Que son los que nos van a dar la parte que viene siendo las fosas nasales Entonces aquí yo voy a agregar una línea aquí, otra línea acá Y aquí esto Esta como línea curva que me va a dar para lo que van a ser sombras Ahí ya más o menos se entiende lo que es la nariz Ahora, para la nariz de manera lateral Lo que se va a hacer en este caso nada más van a ser dos círculos Un círculo grande Ahí Y un círculo pequeño entremetido ahí ¿Sale? Vean Y en este caso la línea va a ser inclinada hacia acá ¿Sí? Va a ser ahí Y ahí está ya lo que vendría siendo el puente de la nariz ¿Sí? O aquí también yo puedo agregarle una línea aquí ¿Sí? Y una línea acá ¿Sale? Nada más para empezarle a dar este A entender lo que es donde van a ir las sombras ¿Sí? Ahora Como este lápiz ya está, es muy fuerte Voy a borrar un poco las líneas que acabo de hacer Los círculos que acabo de hacer Para que no me estorben Ahorita que empiece ya a darle forma A lo que va a ser la nariz Ustedes con los lápices que tienen Pueden trabajar todo lo que es boceto O sea, todas estas líneas básicas Con lo que es este El lápiz H Y ya empezar a remarcar con el lápiz B Lo que yo te voy a dibujar después ¿No? Las partes que voy a dibujar ahorita Las pueden hacer con el lápiz B Ahorita yo lo estoy haciendo con este lápiz Para que se pueda notar a la cámara Porque si no, no lo estarían viendo Si yo lo dibujara De una manera un poco más clara ¿Sí? Ahí Voy a borrar un poco esta línea Y voy a borrar un poco Las líneas de aquí del círculo ¿Sí? Esto de la nariz va a ser un poco más sencillo Que lo de los ojos Los de los ojos si lleva un poquito más de detalle ¿Sale? Entonces ¿Qué es lo que sigue? Yo empiezo a dibujar ahora si Lo que viene siendo pues la nariz ¿No? Entonces aquí en esta parte Voy a hacer La parte de abajo de la nariz ¿Sí? Voy a hacer estas líneas Justamente donde está Donde se une el círculo pequeño Con el círculo grande Ahí Voy a hacer unas curvas Hacia abajo Que van a ser La parte de donde tenemos Las fosas nasales ¿No? Vean Ahí A lo mejor aquí Marco estas líneas ¿Sí? Y esta línea hacia acá Aquí igual Esta línea y esta línea hacia acá ¿Sí? Y por afuera de los círculos Voy a trazar Estas líneas Ahí está Con eso yo ya formé Lo que es la nariz Y vean Lo que les digo Ahí yo si alcanzo Ahí si se alcanzan a ver Las partes previas De lo que es el dibujo ¿Sí? Ahí está Vamos con el siguiente Que es exactamente lo mismo ¿Sí? Aquí donde se junta esto El círculo pequeño Con el círculo grande Hacemos una línea Que va a ser La parte donde está La fosa nasal Acá afuera Voy a hacer Esta línea ¿Sí? Aquí voy a hacer Esta línea aquí Y aquí voy a hacer Esta línea Y vean Ahí ya están dibujadas Las nariz ¿Sí? En las dos vistas Ahora sí vamos a darle Su sombra ¿Sí? Vamos a ir dándole Lo que es la sombra Entonces para esto ¿Se acuerdan de las otras líneas Que marqué? Estas de aquí Pues aquí Esta Voy a marcarle Lo que va a ser La sombra Esta Aquí en la parte Donde está La línea Del círculo Voy a hacerle Un poco de sombreado ¿Sí? Aquí también En la parte De abajo Se le agregó Un poco de sombra Aquí Ahí ya se ve más Como una nariz Igual voy a hacer Lo mismo con esta De acá Voy a agregarle Su sombreado Con la La de la vista lateral ¿Sí? En la parte De abajo Obviamente Lleva su sombra En esta parte ¿Sí? En esta parte De aquí Lleva Su sombra ¿Sí? Aquí lleva Una sombra Toda esta Área Y toda esta Y toda esta Lleva su sombra Aquí Que ahorita Pues se va a difuminar Y ya se va a ver Mucho mejor Pero vean Lo sencillo que es Ahí ya se da Entender lo que es ¿No? Entonces ahora Entonces ahora sí Voy a difuminar ¿Sí? Por ejemplo Toda esta Toda esta sombra De aquí La voy a difuminar Siempre cuando Difuminamos Hay que seguir La forma Que tiene ¿No? No es nada más Todo hacia un solo lado ¿No? Como por ejemplo Aquí tiene una forma curva Pues hay que darle Esa forma curva ¿Sí? Aquí viene Hacia esta forma De acá Pues hay que darle Esa forma de acá ¿No? Esta forma curva De aquí Vean Aquí me cambia De sentido Lo que es el sombrado ¿Sí? Aquí también Bien Aquí estoy siguiendo La forma Que tiene La forma De la nariz Sí Aquí Todavía me falta Disuminar Esta sombra De este lado Voy a dejar Una ligera luz Aquí Aquí hay que sombrarle Poquito En la parte De las Fosas nasales Hay que Sombrarle un poco ¿Sí? Aquí también Les digo Hay que sombrarle Esta Esta área ¿Sí? Siguiendo Obviamente Pues la forma Que ya Ya tenía Previamente Se me van a perder Las líneas Claro Se me van a perder Las líneas Pero Nada que no se pueda Solucionar Con reforzando La Reforzar Las líneas Estas Que había hecho ¿Sí? ¿Sí? En los contornos Por ejemplo Aquí ya se Se perdió Por completo La línea Aquí también Ya se perdió Por completo La línea ¿Sí? Vean Aquí Voy a infundar Un poquito Esta Y Esta forma Hay que Les digo Siempre es importante Seguir la forma Si aquí es una forma Redonda Pues hay que darle Esa forma Redonda A la sombra Así Ahí Ahí va Yo voy siguiendo la forma Por ejemplo Aquí en la Parte de la fosa Nasal Ahí 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 aparece Una nariz Por completo Nada más Que si se me Perdieron Algunas líneas Por ejemplo Aquí en la parte De abajo De lo que viene Haciendo la fosa Nasal Pues Le voy a Hacer Esto Un poco más Oscuro Aquí Aquí voy a agregar Una línea Una línea Ahí Aquí les digo Hay que reforzar El oscuro De aquí De la fosa Nasal Voy a Reforzar la línea De aquí De la parte De afuera De lo que es La fosa Nasal Para darle Ya la forma Aquí también Vean Aquí viene La línea Esta Aquí Voy a Hacerle esta línea De aquí Con un ligero Reforzamiento De sombra Aquí Y aquí voy a Voy a reforzar Esta sombra Aquí también Voy a reforzar Un poquito Pero no hasta Allá arriba Sino nada más Esta área Y se va a difuminar Si Vean La difumino Y a este Se le da Más Más volumen Y más forma A lo que Nuestra Nuestra nariz Que estamos ahorita Atrasando ¿No? Vean Aquí Un poco Esta Difumino Un poco Esta línea Difumino La sombra De aquí Difumino Un poco La línea De acá Y se le da Ese reforzamiento Que se quiere ¿No? Vean Y se le da Ya más volumen ¿Si? Ahí está ¿Sale? A lo mejor Le doy un poco Más de difuminado A esta Para que no se vea Tan Tan sólida Esta sombra ¿Si? Que también No se trata De que se vea Completamente sólido ¿Si? Ahí está ¿Sale? Ya nada más Este Refuerzo La línea De aquí Refuerzo La línea De acá Y voy a Reforzar Un poco La sombra Aquí ¿Sale? Esta Se difumina Esta De aquí También Pero levemente Y esta De aquí También Pero levemente ¿Sale? Y Ahí está Lo que viene Siendo la nariz ¿Si? Tanto De manera frontal Como de manera Lateral ¿Si? Lo que es De manera frontal Y lo que viene Siendo el perfil ¿Si? Hasta aquí Voy a dejar Este video Tutorial Y en el siguiente Vamos a hacer Lo que es Los labios ¿Si? Que ya sería Todo para terminar Con la parte Del rostro ¿Sale? Nos vemos En el próximo